Corner que desde la tribuna José María Delgado y Ascarone, ángulo formado por la tribuna América y Colombia Estadio Centenario aquí en el gran parque de entrar cuando están ceracero, va a tomar al futbolista Braña Alcampo al golpe de cabeza Corujo, espalda de Corujo, se va colocando Orihuela delante Orihuela, ahora pide la pelota Milano Martínez, salta y salta Martínez al segundo palo se va colocando el cordero de Bargencio levanta la pelota Braña Alcampo, segundo poste, despeja la saga a rebote va cayendo la pelota bastante bien Neve, logra colocar la pelota Neve, Neve para Beña Alcampo atrepella Campos, lo busca Albert Tata González, levanta el centro, cargó Corujo y el cabezazo posterior, gol Carvallo ¡Gol de Nacional! de cabeza, de Carvallo, saltó Corujo que no llegaba y a espalda de él, que bien que se le iba sorpresivamente Felipe Carvallo le ganó la cueleada rocha, nada pudo hacer rojo 22 minutos, en un partido intenso, tremendamente táctico saca una cabeza, ventaja Nacional, la cabeza al volante Felipe Carvallo porque Corujo saltó y no llegó, un cabezazo inapelable pasó a ganar Nacional y que abre por arriba y el centro bien lanzado de Ocampo tirado contra la izquierda en un partido equilibrado donde el contragolpe defensor había estado a punto de marcar y Ocampo había insinuado de tiro libre, creo que quedó emparejado Carvallo con el más chiquitito, con Poggi, ganó en las alturas Carvallo, abre la noche Nacional, que sigue firme en lo más alto de la tabla anual Hábitat, pasemos la vida más fácil La tabla, Matías, adelante, Anuncia Anuncia OSG, líder en placa de exceso y perfiles de acero Liverpool 25, Nacional 23 Torque 22, Peñarol 20 La pelota abierta, creo que hubo algún intercambio de palabras entre Vergesio y algún compañero me pareció acá, en la derecha La pelota para Méndez, defención de Vergesio Vergesio para Ocampo Atropelló con la pelota, Ocampo gira, toca, juega Eso, Ocampo que arrojó la pelota para Emiliano Martínez Emiliano Martínez va depositando la pelota abierta para que vaya recogiendo Felipe Carvallo Carvallo levanta centro para Vergesio queda corto el impacto no le pasa luna bien al futbolista Vergesio y ha vuelto defensor Sporting pero va quitando la pelota bien Felipe Carvallo se suelta Carvallo, Nacional escapó el primero, escapó el segundo metió para Vergesio, remata, rebota, va para Carvallo tiró, gol de Nacional Carvallo de cálculo Felipe Carvallo de globo estaba adelantado el portero Castro iban combinando, medio raro porque la devolución de Vergesio había rebotado, derivó una pelota con roja para Felipe Carvallo que estaba por lo menos a 8 metros fue de la área mayor, lo vio adelantado el portero Castro, sacó un globo repito un cálculo prácticamente una jopiaba antológica el disparo del futbolista Carvallo y a los 9 minutos en una combinación con buenas intenciones pero realmente en los hechos a tiempo real medio entreverada define Carvallo que había jugado la pelota con Vergesio segundo de Carvallo segundo de Nacional Nacional gana en su casa 2 a 0 estaba agazapado y al acecho no más Nacional estaba dicho en oriental recién había avisado campo defensor no podía intrascendente Gregorio no hizo cambios cuando el equipo lo pedía no lastimaba Nacional que lo tenía ahí al alcance de la mano del segundo gol era cuestión que se decidiera carambola y palo el rebote y Felipe Carvallo por arriba voló retrocedió Matías Fidel Castro pero hundió su mano en la noche sin esperanzas gana Nacional firme en la tabla anual y prendidito en el torneo clausura hábitat pasemos la vida más fácil reiteramos la tabla el próximo partido Nacional adelante Matías anuncia anuncia Liverpool 25 Nacional 23 Torque 22 Nacional va con Danubio el sábado 4 y media en Jardines adelante Fénix que adelanta Facundo Milán colocó para su culini este prarrojo corrió llegó tiró hay penal hay penal de Armando Méndez tiró rojo cruzado y se tomaba la cara Méndez como diciendo mirá que pelotazo viene en el rostro el árbitro no compra esta simulación de Armando Méndez hay penal hay penal está pidiendo la pelota enérgicamente el futbolista Álvaro Tata González tiro penal que va a tomar Defensor Sporting que pierde como visitante 2 a 0 Barda perfectamente ubicado Tojich visión limpia brazo bloqueando Armando Méndez disparo rojo chance de ponerse a tiro para el equipo violeta ya retira González deja la acción a Facundo Milán es el punta que arrojó la pelota rápidamente al punto penal penal que va a tomar Facundo Milán estimados amigos de Armando Méndez penal de Armando Méndez con mano ante tiro cruzado rojo Milán va a tomar la pena máxima alto que da espalda de Jaime Civil cabecera Escarone lo que sería la tribuna Colombia estadio centenario puedes contar allá el futbolista Facundo Milán autoriza el árbitro del partido Ostogí salta Arroyé entró Milán de izquierda gol 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 defensor muy bien tirado el penal y todavía le quedan 26 minutos al partido sin ser nada arrollador ni mucho menos nada convincente ni nada que se le parezca descuenta defensor se pone a partido se pone a tiro ahora gana nacional 2 a 1 remató muy bien el penal Facundo Milán y sobre todo porque enfrente estaba Rochette no le adivinó la intención abriendo el pie zurdo la puso lejos del alcance del guardameta premio al esfuerzo de Defensor Sporting le pone sal y pimienta a la noche del Parque Central hábitat hacemos la vida más fácil